La boca de un bandido apenas atado, lo ha visto la otra sera y lo ha pasado. La neva y occhi neri neri neri, la boca de un bandido apenas atado, lo ha visto la otra sera y lo ha pasado. La boca de un bandido apenas atado, lo ha visto la otra sera y lo ha pasado. La boca de un bandido apenas atado, lo ha visto la otra sera y lo ha pasado. La neva y occhi neri neri, la boca de un bandido apenas atado, lo ha visto la otra sera y lo ha pasado. La neva y occhi neri neri neri, la boca de un bandido apenas atado, lo ha visto la otra sera y lo ha pasado. La boca de un bandido apenas atado, lo ha visto la otra sera y lo ha pasado. La boca de un bandido apenas atado, lo ha visto la otra sera y lo ha pasado. La boca de un bandido apenas atado, lo ha visto la otra sera y lo ha pasado.